Te sientes culpable porque yo te lo metía Pero no sabía que esto pasaría Que me enamoraría Quiero desnudarte por completa Y besarte dos Encima de la cama Haciendo de mover hasta mañana Para que recuerdes que me amas Quiero desnudarte por completa Y besarte dos Encima de la cama Haciendo de mover hasta mañana Para que recuerdes que me amas Entre tú y yo no quiero reclamarte Si tú no vio cacho que somos amantes Mejor que camines solo hoy Dile que prefieres al cantante El que te quita las ganas y no sacas de tu mente Dile que me prefieres a mí No olvides el día que te lo metí Confiénsale, solo piensa en mí Hacen mi historia como DiCaprio con Rose Y tu polo lo estorba como el Chorocuy Yo solo quiero amarte Pa' la cama llevarte No quiero que nadie se interponga A la buena o a la mala va a llevarte Una noche de locura Tú me llamas y me torturas Y se reales la frona El diablo a mí me murmura Te meto en ti Con malas yo me vuelvo por ti Te siguen mi amor es que te di Me dices valiante Porque soy cantante Tú eres mi diamante Y me encanta ser tu amante Como Manolo y la hermana de Tony En la mato si te toca a ti Tengo mil razones pa' buscarte mi amor Contigo quiero hacerlo sin miedo Por ti me muero Tu amor severo lo añoro Quiero desnudarte por completa Y besarte dos Encima de la cama Haciendo de mujer hasta mañana Para que recuerdes que me amas Quiero desnudarte por completa Y besarte dos Encima de la cama Haciendo de mujer hasta mañana Para que recuerdes que me amas Yo quiero estar contigo de noche hasta la mañana Como a tiempos de antes Satur dios en marihuana A ti te gusta mi fama A mi me gusta tu pelo Tus ojos Y como te mueves encima de la cama Dile a lo que ese que no te suele por mi Que yo soy el mejor cuando estamos en la forní Explícale y cuéntale Todas las veces que te di Que por ti tengo un sentimiento Aunque sea la mente perdí Y también dile que conmigo no te sueles Que yo ando con los locos Con los locos con papeles Que yo te hago gritar Y con el Yadini te duele Que lo tienes talla S Quiero ser maleante Quiero ser tu amante Significa que pa' mi tú eres muy importante De tu vida ser algo más interesante Hacerte sentir como nunca lo hicieron antes Ey, quiero ser el que te cuida Si me lo permite el de allá arriba Me dicen que el amor es vida Te haré inmortal entonces por ti me vuelvo suicida Cierra los ojos bien Y solamente pido un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy un maleante De la calle Tengo mil razones pa' buscarte mi amor Contigo quiero hacerlo sin miedo Por ti me muero Tu amor severo lo añoro Quiero desnudarte por completa Y besarte dos Encima de la cama Siendo de mujer hasta mañana Para que recuerdes que me amas Quiero desnudarte por completa Y besarte dos Encima de la cama Siendo de mujer hasta mañana Para que recuerdes que me amas JB The Voice JB The Voice Ya, yo también Oye, yo soy so crazy Y besarte dos Ya, Mati Rooks la mente vertía So so crazy Rayo Delfi Ja Compris 1973 No Soy Sí Sí Soy